Sabadaso convertirá en cupidos a los cantantes de banda MS. ¿Cuántos corazones lograrán flechar? Además, te sorprenderás al conocer los picantes pensamientos que provoca Mariana Ceoane. Y Pablo Lair y Telma Madrigal revelarán secretos íntimos de la nueva telenovela Corazón que viene. Sabadaso, que programa este sábado 7 de la noche.